las hermosas bienvenidas una vez más a mi canal espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a realizar unos diseñitos con flamas chicas les voy a enseñar cómo se realizan estas flamas con gel semipermanente sólo él consiste en hacer un trazo de la siguiente manera vamos a hacer una tipo una más larga y una más corta aquí vamos a hacer otro plano y aquí otra y ya aquí se van a unir las tres ahorita se los voy a mostrar cómo hacerlo en nuestra uñita y le quedó medio feo el dibujo pero algo así se hace vamos a hacer una base en color negro ya saben aplicamos dos capas de gel semipermanente y las vamos a curar por 60 segunditos en nuestra lámpara listo chicas aquí ya tengo mis dos capas de gel semipermanente negro vamos a utilizar un gel semipermanente azul para hacer nuestras flamitas con la ayuda de un liner vamos a hacer los trazos que hicimos en la hojita vamos a comenzar realizando vamos a hacer los trazos que hicimos en la hojita y aquí sacamos una pequeña la hojita de gel semipermanente Hacemos más gruesa. Y aquí ya está nuestra flamita del centro. Vamos aquí en medio a bajar una línea. Y aquí vamos a sacar otra flamita. Relleno aquí. Y hacemos lo mismo del otro lado. Sacamos una flamita aquí. Y vamos a rellenar la parte de abajo con nuestra brochita. Aquí voy a marcar bien los trazos para que se vea un trabajo limpio. Y así de fácil es hacer estas flamitas, chicas. Vamos a marcar bien el piquito. Y esto lo vamos a curar por 60 segundos. Lo curamos por 60 segundos. Y listo, ya salió de la lamparita y vamos a sellar con nuestro top coat. Curamos por 60 segundos. Y listo, chicas. Así quedó nuestro primer diseñito. Vamos a realizar otro con otros colores. Aquí voy a utilizar una base de gel semipermanente en un rosa clarito. Vamos a aplicar dos capas y curamos por 60 segunditos. Y listo, ya que apliqué mis dos capas de gel semipermanente, voy a utilizar otro en color fuchsia o rosa neón. Y vamos a hacer los mismos trazos, chicas. Curamos por 60 segundos, por último, sellamos con nuestro top coat y curamos por 60 segunditos. Y listo, así quedó este otro diseñito de otro color. Por último, chicas, vamos a hacer un diseño transparente con las flamitas en color negro. Y vamos a hacer los mismos trazos. Curamos por 60 segunditos. Por último, voy a agregar mi top coat y curo por 60 segunditos. Y listo, chicas hermosas. Así quedaron nuestros diseñitos de flamas. Están súper fáciles de realizar. Ya ustedes eligen de qué colores las realizan, de qué color hacen su base. Esa es su elección de ustedes. También las pueden hacer con pigmentos. Hacen la flama en color blanco. La meten a curar por 30 segundos. Y una vez que sale de lámpara, aplican sus pigmentos. O con gel semipermanente, como yo lo realicé. Espero que este tip les haya servido. Y nos estaremos viendo muy pronto por aquí con más contenido. Las invito a que se suscriban a mi canal. Activen su campanita de notificaciones, chicas, para que no se pierdan ningún video. También las invito a que me regalen un like. Y nos estaremos viendo muy pronto por aquí. Cuídense muchísimo, muchísimo, chicas. Les mando un saludito a todas. Y nos vemos. Bye, chicas.